Bueno, y ahora hablando de invitados que tenemos aquí, Claudia Caballero, Martín Burz, porque la Mesa Solidaria está reuniendo a nueve ONGs que trabajan juntas en un proyecto Creando Valor Compartido. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Gracias por el espacio. En realidad es un proyecto que ya se vino gestando y el cual se presentó a nivel provincia, ganando la primera instancia provincial y después en Nación. De Mentes Transformadoras. Así que estas nueve organizaciones estamos trabajando juntas en el reciclado de Tetra. Es importante y agradecemos la participación de toda la población que acerquen el Tetra a Punto Limpio porque esto está dando un gran... A ver, vos decís el Tetra y la gente... ¿Qué es el Tetra? El Tetra son todos los envases que vienen de leche, de vino, de puré de tomate, todos los envases que permiten llevarlos, acopiarlos y llevarlos a Punto Limpio y después se recicla... Esos de cartón quedan en el... Exacto, que tienen como un laminado gris. Esto se lleva a Quequén y Tetra Pak cambia el volumen de Tetra recaudado por madera. La madera es como si fuera una especie de aglomerado que sirve para hacer lo que nos imaginemos. Que se hace con eso. Muebles, composteras, envases, tapas para peceras, hasta chapas para hacer lazas. Bien. Bueno, así que la convocatoria es para que sigan llevando Tetra. Exacto, para agradecer y para que sigan llevando Tetra porque el proyecto está en marcha y estamos próximamente gestando una carpintería que sea sustentable, la cual permita a través de herramientas poder manipular el Tetra. Martín, contanos, bueno, reiteranos, el lugar físico y cómo hay que llevarlos. Limpios, aplastados, cómo hay que hacerlos. Sí, la idea es que se lleven a los lugares donde se juntan residuos y ahí se mandan directamente a Necochea. Eso por un lado. Y yo lo que quería resaltar es que lo importante es el trabajo en red, ¿no? Que esa es la esencia de Mesa, que desde ya unos cuantos años se está en Tandil y que las organizaciones sociales realmente se acerquen a participar porque esto es un ganar-ganar, ¿no? Es decir, la idea es que Mesa brinde un montón de contactos, soluciones y demás para las organizaciones sociales y que sepan que hay un grupo muy importante de gente voluntaria, ¿sí? Que hacen muchísimas acciones para la ciudad y para las organizaciones sociales dentro de la ciudad de Tandil, ¿no? Es decir, hay este proyecto que está comentando Claudio, es un proyecto importantísimo, es decir, de trabajar realmente en red y trabajamos con muchas organizaciones sociales más, como el Banco de Alimentos, como CONIN, Yo como Banco de Alimentos, por ejemplo, hay personas dentro de Mesa Solidaria que se dedican a juntar vacas, ¿sí? Es decir, de ahí se hace toda una combinación con empresas que transforman esa carne en carne picada, brindan todos sus servicios y realmente Cañoli, por ejemplo, es una de las que procesa todo ese alimento y lo entrega al banco. Y la materia prima parte, ¿sí? Y a lo mejor de personas que trabajan o están involucradas en Mesa Solidaria. ¿Cómo viene cambiando el tema del voluntariado? La ley del voluntariado, porque es todo un problema para las ONGs, ¿no? Porque después, bueno, por ahí se alega relación laboral y todo lo demás, hay gente que dice, no, yo voy a trabajar, y de hecho la mayoría lo hace sin ningún tipo de problema, de modo voluntario, pero tienen que estar las ONGs resguardadas de alguna manera. Exacto. Sí, a partir de un hecho que ocurrió con una voluntaria de mesa, en un evento de mesa, empezamos a trabajar con el Ministerio de Trabajo y, el Ministerio de Trabajo se dice, sí, con el doctor Blas Puglisi, a quien agradecemos también toda la participación y toda la sabiduría que ha puesto a beneficio de mesa, se hizo una plenaria de las organizaciones sociales y a partir de ahí se las vinculó con la ley provincial de voluntarios. No existe en el país legislación que tenga que ver con el voluntario, hoy por hoy vos o sos dueño de una empresa o de un kiosco, lo que sea, o sos empleado, no existe la figura del voluntario. Entonces, todas las organizaciones sociales se basan en su estructura, el sostenimiento es en base a voluntarios, gente que dona espacio de su tiempo sin recibir nada a cambio. A partir de ahí se gestionó, se rubricaron los libros, se propusieron las distintas listas de voluntarios y hoy por hoy siete organizaciones sociales ya tienen, digamos, como legalmente avaladas para trabajar con distintos voluntarios. Invitamos al resto de las organizaciones sociales... Y eso, perdón, lo avala el Ministerio de Trabajo, es decir... No, en realidad el Ministerio de Trabajo hizo un vínculo de gestión con la parte de provincia, sí, es una ley provincial que está dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo. Es provincial. Yo para entenderlo, ¿hay un listado? Entonces, yo quiero trabajar como voluntario, me tengo que sumar... Te vas con una organización social y esa organización social te incorpora, te da el alta en sus libros. Y si vos dejas de ser voluntario por X motivo, porque te vas de la ciudad de Tandiro, lo que yo te da la baja. Y mientras eso, digamos, mientras está activo ese voluntario como tal, no hay riesgo para la ONG. No, no. Ahora, qué increíble que tengamos que llegar a todo esto. Y también es increíble, nos contaba Blas en una oportunidad, que un voluntario trabajando en una organización social, después reclamó a Beres por considerar que había trabajado en esa organización social. Y fue el primer, digamos, el primer... Ah, perdón. No, 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 sí, sí, sí. No, fue el primer dictamen que dio un juez a favor de la organización social declarando que esa persona había sido voluntaria. Pero también hay gente, así como hay gente de muy buena fe, hay otros que no lo son tan... Y por esos pocos hay que tener todo... Un poco con este tema, realmente lo que hay que hacer es, las organizaciones sociales, tomar conciencia del riesgo que implica tener voluntarios, ¿no? Es decir, me parece que es importante encuadrarse dentro de lo que es la ley para evitar problemas futuros, porque realmente si hay algo de la cual carece en las organizaciones sociales, es medio como para pagar un juicio laboral, ¿no? Cuéntenos, chicos, sobre el proyecto de insumos ortopédicos con el apoyo que están realizando a PAMI. En realidad ese proyecto surgió de una persona que tenía camas ortopédicas y las puso a disposición de mesa para hacer apoyatura a aquel que la necesite. En este momento nos estamos vinculando con PAMI porque las camas ortopédicas que tiene PAMI, perdón, no alcanzan para cubrir todas las necesidades. Así que, bueno, estamos con eso. Hemos conseguido otras camas ortopédicas que están, digamos, esperando en un taller a ser arenadas y pintadas, pero bueno, el costo, necesitamos recuperar costos para poder sacar esas camas también. Pero estamos, digamos, haciendo apoyo solidario a otras organizaciones. Interesante. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, también el tema de Pachacamac, a ver, el tema de los ladrillos. Los famosos ladrillos ecológicos que tanto... Exacto, bueno. Dentro del predio de mesa, es decir, se hizo un vínculo con Pachacamac, es una ONG que realmente siempre ha estado al lado de mesa desde que se inició mesa, y bueno, se están construyendo ladrillos con una bloquera, con también todo voluntario. Esos ladrillos después se utilizan para la construcción de casas de Pachacamac, que ya llevan hechas un montón. ¿Y con qué material se realiza? Eso lo hacen con cemento, con cosas reciclables, por ejemplo, plástico de computadora. Telgopor. Lo pican con telgopor, es decir, y van tratando de utilizar residuos que realmente se tiran o que perjudican al medio ambiente, directamente arman ladrillos de cemento. El punto limpio del hipódromo, perdón que te corte, está realizado con esto. Se está trabajando también articuladamente con la municipalidad y con la universidad. Correcto. Claudia, sé que fue un éxito el Congreso de Gerontología. ¿Ya está preparando el cuarto? Sí, ya estamos charlando sobre el cuarto congreso para poder convocar y poder conseguir los lugares donde no existe una escalera, donde no haya barreras arquitectónicas y, bueno, cuáles son los temas. Ya hay mucha gente, muchos profesionales que nos están escribiendo para que los tengamos en cuenta para poder disfrutar. Sí, realmente es un orgullo, pero gracias por el espacio siempre para poder promocionarlo. Estamos muy contentos. ¿Hubo algo en particular que les haya quedado como, qué lindo salió, no sé, esta parte, sé que todo fue muy bueno, pero por ahí hay alguna cosa en que esto hay que repetirlo. Creo que el trabajo en equipo se dio casi naturalmente apoyándonos unos a otros y realmente la parte de incorporar la parte de sexualidad en el Congreso fue muy interesante. Por lo menos todos los hogares y los asilos que vinieron de otros lugares lo plantearon como una gran fortaleza. Y siguen planteando lo mismo, que sea... Pero porque antes se creía que esto que, digamos... Hoy por ahí se ponen de novio en los hogares. Y lo otro que hace enfoco también, porque está el Congreso en Mar del Plata, que es muy importante, el nuestro es la diversidad de temas que toca y que aborda. Eso es lo que la mayoría de la gente lo puso como fortaleza. Qué bueno, qué bueno. Bueno, les agradecemos como siempre hacen tanto, pero hicimos en este ratito un repaso, no digo de todo, pero de alguna... Un pantallazo. Claro, un pantallazo de todo lo que está trabajando Mesa Solida. Y queda, queda todavía mucho más. Bueno, tendremos que invitar nuevamente. Sí, Martín, por favor. Bueno, invitar a todas las organizaciones que se sumen, porque la realidad de la mesa se fortalece y se nutre de ellas, ¿no? ¿Cómo se contactan? ¿Dónde se reúnen? Mirá, nosotros en el municipio ya hace varios años nos dio un lugar. Este... Un pasaje Guiraldes. Un pasaje Guiraldes. Y realmente nos reunimos ahí, es decir, y utilizamos ese espacio para juntarnos. Si no, los teléfonos de Claudia, míos... Vamos a dar un celular, si les parece, si alguien quiere comunicarse. Claudia, el tuyo es el celular. Cuatro, quince cuatro, quince cuatro, sesenta y tres, cero dos, cero uno. Reiterado. Quince cuatro, sesenta y tres, cero dos, cero uno. Pero igualmente también está el Facebook de mesa, algún mail, la forma es... Tenemos una página web, porque hay un montón de lugares como para... Para poder vincular. Si se ponen mesa solidaria, Tandil sale por todos lados. Exacto. Rápidamente. Chicos, agradecerles mucho. Y bueno, por este trabajo inmenso que están realizando, conjugándose todas las ONG. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y tomarnos en cuenta. Mesa solidaria, señoras y señores. Repasamos algunas de las múltiples actividades que ellos tienen. Gracias.